La temporada 3 de Duelistas Legendarios ya está aquí, así es que vamos a revisar los ratios y probabilidades de las cartas principales de este set. La información de este video viene de otros 7 videos que revisamos de YugiTubers que en total abrieron un total de 50 cajas. Aquí les pongo el detalle. Este producto viene en pequeñas cajitas, cada una de estas cajitas tiene dos sobres, tiene también un dado y una carta promocional, que en este caso es una secreta. Cada uno de estos sobres tiene tres cartas ultra raras, de las cuales una es una ultra rara normal con las letras amarillas, una que es una ultra rara roja, es decir, solo el título es rojo, y una azul, que es igual a una ultra rara, pero con las letras en azul. La colección es de 10 secretas, 30 ultra raras y 98 cartas comunes. Y pues bueno, vamos a empezar con los ratios de lo que son las secretas. Aquí vienen todas las secretas, en este caso copiaron todas aquí. Y bueno, podemos ver por ejemplo que Liquid Solder y también Sol Servant tienen un ratio muy bajo, entonces se van a repetir bastante. Yo creo que es una muy buena noticia, sobre todo para los jugadores de los héroes, ¿no? Y pues bueno, este tiene un ratio de 1 cada 14 sobres y también este Kaiser Golden Burst también tiene ese mismo ratio. Después lo que es el héroe elemental, Sunrise y Harpy's Pet Dragon, Firsome, tienen un ratio de 1 cada 20 sobres. También se van a repetir un poco menos, pero pues sí van a ser un poco más fáciles de obtener. Después viene lo que es Guiltia, Mystical Elf, Predaplanta, esta Predaplanta que necesita 3 materiales de oscuridad. Y The Dark Magicians, estos van a tener un ratio de 1 cada 25 sobres, es decir, ya no van a ser tan tan fáciles de obtener. Y pues la que vimos que era más difícil de obtener de las cartas secretas es Curse Necrofear, con el ratio de 1 cada 33 sobres. Vamos a pasar con lo que son las Ultras. Aquí estoy poniendo un pequeño extracto, el listado completo lo voy a dejar al final como siempre. Pero bueno, aquí vemos por ejemplo que el Dark Magical Circle se va a repetir bastante, va a tener un ratio de 1 cada 5 sobres. También Aprendiz Illusion Magician, un ratio de 1 cada 6 sobres, entonces es muy bueno, ya que va a salir bastante. La carta trampa esta de Magicians Combination también, pues sí, va a ser relativamente fácil de obtener con un ratio de 1 cada 7 sobres. También, pues bueno, una buena noticia para los jugadores de héroes, porque Honest Neos también va a tener un ratio de 1 cada 8 sobres, que es en realidad bastante, bastante bueno. De ahí en adelante Chaos Command Magician, con un ratio de 1 cada 9 sobres, Ebon Illusion Magician, 1 cada 10 sobres. Y la Chica Maga Obscura va a tener un ratio de 1 cada 11 sobres, que en realidad pues sigue siendo bajo. No es una carta que va a ser muy muy difícil de sacar, pero bueno, aún así no va a ser tan fácil como por ejemplo el Dark Magical Circle. De ahí pues bueno, viene Preda Practice, que tiene un ratio de 1 cada 11 sobres. Y después pues bueno, ya vienen cartas que van a ser ultras, que van a ser un poco más difíciles de sacar. Como por ejemplo el Infernal Prodigy, con un ratio de 1 cada 12 sobres. Dark Necrofear, con un ratio de 1 cada 14 sobres. Jun Converter, que es bueno, es una carta muy muy nostálgica, pues va a tener un ratio de 1 cada 16 sobres. Y bueno, pues viene el top 3, yo creo que pues sí, ya aquí la probabilidad se incrementa bastante. Por ejemplo, Adusted Gold, va a tener un ratio de 1 cada 20 sobres. Entonces, este pues es un ratio pues sí, más complicado, pero por ejemplo de ahí a lo que es Malicious Vein, pues bueno, el ratio ya es muy muy diferente. Porque es de 1 cada 33 sobres. Y por último, el que sí vimos que va a ser muy muy difícil de obtener, pues están las Magician Souls. Que tiene un ratio de 1 cada 100 sobres. Entonces, sí, este set tiene muchas reimpresiones de valor. Pero estas 3 reimpresiones van a ser difíciles de obtener. No son para que todos las tengamos, no va a ser así. Pero, pues bueno, va a ser como en otras expansiones que son las cartas más difíciles de obtener. Entonces, si ustedes juegan esta estrategia, pues bueno, pues mucha suerte para cuando abran su producto. Y pues bueno, estén al pendiente mucho de los precios de estas cartas. Si las ven baratas, pues bueno, comprenlas. Y pues bueno, este producto, pues también tiene dados. Entonces, vamos a ver cuáles son los más comunes. El más común es el rojo, que tiene esta H del giro signal. Tiene un ratio de 1 cada 6 sobres. También el negro, que tiene el simbolito del Dark Magical Circle. Tiene un ratio de 1 cada 7 sobres. Entonces, estos van a ser fáciles de obtener. De ahí en adelante está el enaranjado, que es el de John Synchron. Tiene un ratio de 1 cada 11 sobres. Después viene el azul claro, que es de Neos. Del Elemental Hero Neos. Tiene un ratio de 1 cada 16 sobres. Y bueno, ya los últimos dos se separan mucho de los anteriores. Y bueno, ya viene el que es azul, que trae a la chica maga oscura. Con un ratio de 1 cada 20 sobres. Y el púrpura, este sí va a ser el premio prácticamente. Es el del Dark Magician, que tiene un ratio de 1 cada 50 sobres. Eso es todo por esta ocasión. Si te gustó el video, considera suscribirte. Ya que vamos a sacar estos datos de todos los productos que saqué Konami. El siguiente es Power of the Elements. Que, pues bueno, la verdad es una expansión buenísima. Así es que, estate muy al pendiente de los ratios. Y pues bueno, hasta el próximo. Yo quiero un box.